El gobernador Alejandro Muradino Josa buscará certificar para el 2018 el Estadio Deportivo del Instituto Tecnológico de Oaxaca y con ello el estado tendrá un equipo de primera división. Si el año que entra vamos a empezar la certificación del estadio con la Federación Mexicana de Fútbol, Oaxaca se lo merece y el día que arranque la nueva temporada y los vamos a invitar para que todo Oaxaca haya el compromiso de echar, poner que sea el jugador número 11. En entrevista, el mandatario estatal señaló que buscará ampliar a 25 mil el número de butacas en el estadio, con la finalidad de tener la acreditación de la Federación Mexicana de Fútbol antes de la final de ascenso a realizarse en el próximo verano. En este mismo sentido, el Ejecutivo destacó que con el triunfo de los alebrijes en este 2017, Oaxaca se lo merece para que juegue al tú por tú con los grandes del fútbol mexicano. Actualmente, y de acuerdo al reglamento de la FMF, los alebrijes de Oaxaca no podrían ascender a primera división, debido a que el estadio solo tiene una capacidad de 15 mil personas y no cumple con el mínimo de 20 mil solicitado por la Federación Mexicana de Fútbol. Ya, ya nos lo merecemos, ya queremos traer aquí a los grandes y jugarles de tú a tú. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.